La Fiscalía ha pedido treinta y dos años, perdón, treinta y cuatro años de condena por el intento de golpe de estado. En esto hay que ser claro, la noticia importante aquí es que la Fiscalía concluye ya la investigación y acusa. Que le den treinta y cuatro años a Pedro Castillo, esa es otra historia, eso dependerá del proceso, pero lo importante es que se pasa a esta etapa procesal que se llama control de acusación y se puede pasar luego inmediatamente al juicio oral. ¿Quiénes están imputados? Está imputada Betsy Chávez en prisión preventiva desde junio, el propio Castillo, que tiene ya catorce meses de prisión, está en el mes catorce de prisión preventiva, y le han dado dieciocho por este caso, aunque tiene treinta y seis de preventiva por los casos de corrupción, pero que de todas maneras importa la necesidad de ir acelerando el proceso, el señor Aníbal Torres, que en ese momento se desempeñaba como asesor, y los ministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, se han pedido distintas penas para el expresidente treinta y cuatro años, para los ministros veinticinco años, y para Aníbal Torres quince años, hay que recordar que tiene ochenta y uno a la fecha. La hipótesis de la fiscalía es que el señor Pedro Castillo no podía haber escrito él el mensaje que leyó, y que los giros idiomáticos, ¿no es cierto? Corresponden a la forma en la cual Aníbal Torres se expresaba, y corresponden al trabajo de un abogado, no de alguien que no sabe nada de derecho. Recuerden ustedes que ese discurso es un discurso lleno de diatribas contra la prensa, contra la democracia, contra el Congreso, contra la justicia, y que luego hay una segunda parte en que comienza a anunciar medidas donde prácticamente calca el mensaje del cinco de abril del año noventa y dos de Alberto Fujimori. Todo esto es demasiado elaborado para un personaje como Pedro Castillo. Se determinó que este escrito fue redactado en una computadora de la oficina de apoyo a la primera dama, y que Betsy Chávez y Aníbal Torres estuvieron directamente involucrados en la redacción del texto que leyó Pedro Castillo. ¿De qué delitos se le acusa Pedro Castillo? ¿Por qué llega a treinta y cuatro años? Porque hay una suma de delitos en realidad. Se trata de el delito rebelión, que en su forma agravada tiene diez años de pena, la conspiración para rebelión tiene cinco, y luego delito contra la tranquilidad pública en modalidad agravada, y delito de abuso de autoridad en modalidad agravada. Todas estas modalidades agravadas suman treinta y cuatro años, ¿Se puede sumar? Sí, se puede sumar. Eh, que la fiscalía tenga éxito consiguiendo una condena de treinta y cuatro años, eso sí, lo dudo muchísimo. Que tenga éxito consiguiendo una condena, eso está por seguro. No hay forma que Pedro Castillo no sea condenado por lo que hizo, porque lo hizo. El cuantum de la pena, eso es la discusión que habrá en el proceso penal. Eh, reitero, lo importante aquí no es que se pida treinta y cuatro años, porque todos sabemos que no le van a dar treinta y cuatro años. Lo importante acá es que se inicia ya la etapa de control de acusación. de control de acusación.